¿Dónde está la atrevida jinete, vengando a su pueblo y su gente? ¿Dónde está el sanitario insurgente, en que niebla oculta su vestuario? ¿Dónde están sus caballos, sus rayos, donde acechan sus ojos ardiendo? Galopa, galopa, le dice la arena que trajo la sangre de los desdichados Galopa, galopa, le dice la luna que ahí va la venganza en esa montura A ser vero y seguro es el serio, vengando en la noche a lo suyo Sin bandera, sin ley de destino, solo tiene un dolor asesino Hay nocturno, chileno y distante, azotado por daño incesante Galopa, galopa, le dice la arena que trajo la sangre de los desdichados Galopa, galopa, le dice la luna que ahí va la venganza en esa montura Hay nocturno, chileno y distante, azotado por daño incesante Galopa, 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 le dice la arena que trajo la sangre de los desdichados Hay nocturno, chileno y distante, azotado por daño incesante Galopa, galopa, le dice la luna que ahí va la venganza en esa montura Hay nocturno chileno que está, azotado por daño y cesar Caloba, caloba Hay nocturno chileno que está, azotado por daño y cesar Hay nocturno chileno que está, azotado por daño y cesar Hay nocturno chileno que está, azotado por daño y cesar